En otros temas, durante el mes de diciembre le informamos de las diferentes inconformidades que líderes migrantes han venido denunciando públicamente sobre la gestión de Luis Vargas como director del Instituto del Migrante Guanajuatense. Personajes como Jorge Navarrete de Texas y Ángel Calderón de California, ex consejeros y actuales presidentes de las Casas Guanajuato, sostuvieron en concreto que la elección de sus sucesores en este consejo, el consejo del Instituto del Migrante, es ilegal, dado que no existe un reglamento interno en el cual se establezca el procedimiento de elección. Desde el pasado 9 de diciembre, semanas antes de la renovación del consejo directivo, el presidente saliente, Arcadio Delgado, señaló que no fue del todo adecuado la forma como se llevó a cabo este proceso, lo que provocó molestia entre sus compañeros y la demanda generalizada de la dimisión de Luis Vargas. Ayer el gobernador respondió a las críticas. Miguel Márquez Márquez cerró el tema en lo que a él corresponde, le dio un fuerte espaldarazo a Luis Vargas y dijo que seguirá al frente del Instituto del Migrante, a menos que él se quiera ir. ¿Y por qué se querría ir Luis Vargas? Bueno, probablemente a buscar un puesto de elección popular. La decisión se ve, será política y no correspondiente a una política pública. Escuchemos las palabras de Miguel Márquez al respecto. No es de aquellos paisanos que se nos quedan ahí en Estados Unidos y mueren, o también regresarlos en su lugar de origen, etc. El Instituto del Migrante sigue trabajando. Sí, pero Luis Vargas permanece al frente del Instituto. Él sigue trabajando ahí. ¿Se descarta el 100%? Él sigue trabajando. Si el día de mañana él dejase trabajar ahí es porque tiene aspiración a un cargo. Pero en este momento usted no ha tomado la decisión de separarlo de este cargo. No, para no. ¿Por qué Erasmo Patiño Soto señalaba que se reunió con usted de manera privada y que ya le había anunciado la salida de Luis Vargas? No, yo lo que le puedo decir es de manera muy clara. Luis Vargas sigue ahí y el día de mañana, si él tiene aspiración a un cargo de elección popular y si resulta electo, pues él ya hace una decisión que tendrá que afrontar. Entonces ahí sí le tendré que solicitar.